¿Qué es el artículo 116 constitucional que estamos discutiendo? Para que se entendiera, la verdad es que creo que compartimos el espíritu, pero creo que la claridad nos puede ayudar muy bien. Se dice que se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos, porque no lo decía, para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular. Y otra adición que nos hizo en este cabildeo, hizo un diputado que me parece muy importante retomar, que es en los términos del artículo 35 de esta Constitución, de tal manera de que los requisitos que se piden a nivel federal también sean recogidos en las entidades. Y de esta manera creo que habrá mucho más claridad para que no sean incondicionados los registros, sino que tengan que cumplir por los requisitos que están ya en el artículo 35. Y que quede muy claro de que lo que se está pidiendo es el requisito para inscribirse como candidatos. Lo leo una vez más, nada más para que quede claro. Inciso O, se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular en los términos del artículo 35 de esta Constitución. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea de Votación Económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Belán Zarán. Por instrucciones de la Presidencia en Votación Económica se consulta a la Asamblea si se acepta a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría presidente por la afirmativa. Gracias. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si se acepta la propuesta para que forme parte del dictamen. En Votación Económica se consulta a la Asamblea si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría presidente por la afirmativa. Gracias. Sí se acepta la propuesta. En consecuencia el dictamen en su momento será votado con la modificación aceptada por la Asamblea.